Buenos días, buenas tardes, buenas noches, TinkerCast. Mira, beso, mamá, no sé qué. ¿Quién? El de Medina. Porque tengo yo esta aquí, si yo no lo... Ah, que la he hecho en mi cuenta, tío. ¿Quién? Sin querer, el otro profe. ¿Dónde queda? ¿Dónde es nuevo? ¿El qué? ¿La habitación no se está chula? Sí, ¿queréis hacer una habitación? Es que luego eso no se puede imprimir. ¿Por pie? ¿Proyectos, no? ¿Dónde está nuevo? En diseño y diseño. ¿Qué saca? Saca y oíte. Perfecto. ¿Puedo todo guardado? Venga. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Este tiene más cosas, porque tiene más tiempo. Crear, diseño 3D. Voy a ponerle un nombre, porque me pone nombre súper creativo. Uno, más uno. Knit, sneaked, alis. Pues yo voy a poner... Esto vale. Diseño 1. Uh, qué imaginación. Ve aquí. Pero diseño 1 es como poner una persona que es solo 1. Exacto, gracias, gracias. Pero si le da formas básicas... Mira, mira, mira. Pero es que a mí... Es que yo quiero que hagáis algo ustedes, no que me... No, no, no. Formas básicas. Escúchame con las orejas. Voy a hacer una cosa. A ver si conforme lo voy haciendo se os ocurre, ¿vale? Espera. Espera que ya voy. Espera. ¿Qué? A lo mejor es el vídeo. Yo... Yo tengo más cosas en la cabeza. A ver, vamos. Yo estoy viendo a ver si puedo cambiar el tamaño sin cambiarla ahora. Ahí. Si le doy a mayúsculas, cambio las tres dimensiones por igual. Ahora voy a hacer una cosa, a ver si me sale. Sí. 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 Uy, esto no quería yo hacerlo. Va a utilizar la pelota dentro del... Pero entonces se va a eliminar la pelota. Tú sé que te va a eliminar. Yo sé. Ahí mismo. Venga. No, un poquito más por abajo. A ver. Ahí. Ahí. Venga. Voy a seleccionar los dos y le voy a dar A. Hay que quedar ahí. A la derecha. Ahí. Bien. Y ahora, atención. Control-C, control-V. Lo voy a... Lo voy a hacer más chico. Vamos a ver. Mayúsculas. Le doy a mayúsculas. Hago así. Ahí. Y ahora, a ver cómo lo meto dentro. No, lo voy a subir un poquito antes, ¿no? Lo voy a subir. Ahí. Y ahora, lo voy a mover. Y no, hace fuerte. Está medio bien, ¿o no? Sí, medio bien. Está medio bien, nada más, ¿eh? No, está justito, justito. Se le da abajo a la derecha, como una justa rejilla. Se puede hacer para el segundo. Ya, ya. Ya, ya. You're right. Thank you. Hueco. Selecciono... No, no está bien dentro. Selecciono los dos, le doy aquí, ¿no? Mira lo que he hecho. ¿Qué le meto dentro? Fruta. Comida. Una estrella, creo que. Una estrella, pero la estrella viene esa ya. Al latín. ¿Eh? Al latín. A una fresa, la desvive y por ahí va la fresa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si le doy a abrir, se me abre aquí y ya veo como me queda. Se abre directamente. Y ya luego lo puedo exportar GCODE que es como se imprime. Venga, a ver que os sale y que hacéis. ¡Gracias!